Música Tenemos pruebas todos los días, tenemos PCR y también tenemos antígenos. Se están haciendo un total de 200 antígenos y una media de 100 o 110 PCR diarias. Nuestra provincia cuenta con una positividad al día de hoy de 6.02%. Realmente tuvimos unos brotes en dos colegios de aquí de la provincia, pero ya cesaron, gracias a Dios. Y los positivos que hemos tenido han sido, no han necesitado ingresos. Realmente seguimos motivando a la población, a los padres que todavía no han dejado, no le han dado el permiso, a los niños de que se vacunen. Realmente le quitamos la oportunidad de que puedan tener la inmunidad. Y de qué bueno que si a mí me dé, me dé COVID, me dé leve. Música Música